Nosotros representamos al hotel Iguazú Grand Casino y este año se tocó el tema de la sustentabilidad ya que el turista moderno busca hoteles que cuiden el medio ambiente ya que nosotros utilizamos los recursos y así también para no explotar necesitamos necesitamos no explotarlos para las generaciones futuras. El Iguazú Grand, por ejemplo, tiene la cotiqueta Hoteles Más Verdes Certificación Nivel Bronze está certificado y están cumpliendo con los requisitos para subir a nivel plata. Ellos cuentan con sistema de ionización en las piscinas el sistema de ionización lo que hace es matar las bacterias y hongos así ellos no cambian tanto el agua de las piscinas lo cual ayuda a no desperdiciar agua. usan un mínimo de químicos. Las habitaciones cuentan con un sistema de ozono que mata las bacterias que producen mal olor para así no utilizar desodorantes que dañen el medio ambiente. En lugar de eso se utilizan plantas, desodorantes orgánicos o se deja el aroma natural de las habitaciones. En lo particular, ¿en qué te sirvió esta experiencia? Esta experiencia me ayudó a ver cómo se organiza, cómo el puerto Iguazú se está preocupando en lo que es el reciclaje, cuidar el medio, cuidar la naturaleza que es nuestro atractivo porque lo que destaca Iguazú es la naturaleza, las cataratas, todo el tema y me gustó cómo se pusieron las pilas con el tema de ahorrar agua, los recursos, etc. ¿Vas a seguir trabajando en el turismo? Me encantaría seguir trabajando en el turismo y poder dar esa manito a la comunidad.